Con seis diputados presentes dio inicio la comisión especial que investiga los fondos asignados a las ONGs. En esta comisión diferentes invitados se sometieron a una serie de preguntas realizadas por los legisladores con el fin de obtener información importante para las investigaciones. Fondos que fueron otorgados por las anteriores legislaturas a ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Jorge Estrada, exdirector de asesores técnicos de la Asamblea Legislativa, fue el primer juramentado como invitado en esta comisión. Diputados cuestionaron si en su cargo observó anomalías o vicios en los dictámenes que aprobaban las diferentes comisiones legislativas. El otorgamiento a los fondos o la incorporación de ONGs era un mecanismo regulado legalmente. Era un mecanismo así regulado en la ley ni en el reglamento, no. Era costumbre que se hacía, como en todo proyecto de ley que también se puede ser modificado en el pleno, de decir, mire, no consideramos... No, no, no. El otorgamiento era legal. Había una ley que respaldara la incorporación de ONGs al presupuesto a última hora. Era la voluntad de los señores diputados, pero hacía una ley intrínua. La voluntad de ellos. El segundo en la lista fue el exgerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, Armando Navas. Su participación ya arrojaba nombres de funcionarios vinculados. ¿Cómo en contra del reglamento una unidad? Bueno, no podría decir que en contra, porque... No contemplaba en el... Sí, no contemplaba en el... Creó una doble función. Sí, la Junta Directiva avaló eso. Pero yo siempre consideré, lo dije, para que alguna vez en la Junta Directiva... ¿A quién se lo dijo? ...verbalmente en la Junta Directiva. ¿Recuerda alguna persona que se lo he dicho, doctor Fina? Bueno, sí, ahí en la Junta Directiva, que yo consideraba que era una dualidad. ¿Pero recuerda quién? Podía haber sido en tiempos del licenciado Ciro Cruz Cepeda, tal vez, o en tiempos de la diputada Lorena Peña, ¿verdad? Y todo eso, que lo pude haber mencionado. Yo quiero someter una votación, una modificación en el sentido que sea primero la señora Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, quien venga, y posteriormente sea la diputada, exdiputada Lorena Peña. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Por unanimidad, entonces, haríamos la modificación, considerando que ambas personas ya están acá. Por cambio, en la agenda, la exdiputada Carmen Elena de Escalón participa en la comisión antes que la exdiputada Lorena Peña. ¿Esta incorporación discrecional de ONG para asignarle presupuesto a esta ONG tenía un mecanismo legal? ¿Sí o no? No. No. Una de las participaciones más esperadas fue el de la exdiputada Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa, pilar fuerte de la ejecución del FMLN. Con la participación de estos exfuncionarios, la Comisión Especial da inicio a una serie de investigaciones donde se verán involucrados más funcionarios de los gobiernos anteriores. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.